Buena, buena cabros hoy día vamos a jugar el forest game que lo encontré ahorita en Navy y en varios videos son bastante buenos así que ahora vamos a ver que tal el juego para jugar se supone que creo que mataron a mi compañero si es que andaba con un compañero corre en esta parte nunca vamos a mirar el atraso si no nos van a pillar al tío mucha caminata cualquier nieblina eso sigue así, cualquier nieblina no, esta vibrando la pantalla no se que onda el mono vamos a mirar para atraso o si no nos van a pillar por que neblina los juegos asusta sigamos, apurate se supone que creo que hay dos caminos no se si por allá o por acá creo que dirige por los dos lados pero vámonos por acá a ver que ya está lento el mono que ya está lento el mono no me equivoco creo que va a estar en círculos donde hay que revolvernos e ir por allá no se puso el entorno se puso una power una Red Bull vamanzando una nota encontramos una que no hay nada avance vamos a explicar hasta el momento no hay nada extraño escuché unos pasos padre muchos caminos no se vale elegir vamos por acá el círculo otra casa vamos a entrar encontramos un un objeto más avance 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 otro camino no se por donde ir si por allá o por acá mentito me dice que va por acá oh maldita sea corre 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 no mires hacia atrás no mires hacia atrás tranquilo 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 eso no se si por arriba por acá pero vamos tranquilo avance 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 no pasa nada no pasa nada no ha pasado nada avance 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 no mires hacia atrás sigue 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 vamos apurate no ha pasado nada No sé a dónde volví No creo que haya volvido al mismo lugar De donde venía No hay nada desde atrás Sigamos ¡Ay, señor! ¡Maldita sea! ¡Mona tu vida, fea! ¡Ah, compadre! ¡Padre, qué susto! ¡Qué susto! ¡Maldito juego! ¡No me gusta! ¡Ay, señor! Bueno, ahora Este ha sido el video de Forest Game Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo juego Para que se vayamos a disfrutar ¡Adiós!